Katy Katz, Katy Perry está de regreso Este próximo 20 de septiembre estaría protagonizando el Rockin' Rio en Brasil Qué ganas de ver si todos estos rumores son ciertos Aunque, bueno, lo han anunciado de manera oficial Así que Katy Perry estará de regreso De hecho han revelado que estaría presentando lo que será su sexto disco, KP6 El amor es la llave que abre todas las puertas Sería como el statement de este disco Y hay mariposas también muy mezcladas Últimamente lo está utilizando mucho Quizás que es un renacer de Katy Perry Y la música Dance Pop sería precisamente el estandarte sonoro De este nuevo proyecto musical Si fusionásemos Smile y Witness Daría como resultado este nuevo disco de Katy Perry Que tiene previsto que hacer regresar a Katy Perry A los primeros puestos de las listas de ventas Se sabe poquito pero le saben cositas Para empezar este álbum lo ha estado produciendo mano a mano Junto a Max Martin y se la ha visto en el estudio de grabación Con Max Martin y también con Madonna Así que podríamos tener una colaboración de Katy Perry y Madonna En el nuevo disco de Katy Perry Se rumorea un título para este primer single Que se llamaría Push to my own beat Dios mío Suena cañero Suena potente Nos lo va a dar Katy Perry O estaremos haciendo llegar toda la información A medida que venga surgiendo Y esto ha sido un pequeño adelanto Del Pop News Extended Donde recopilo la mejor información de música pop Y lo hago en un vídeo de alta duración Esta es la versión reducida Si lo quieres ver completo Te dejo aquí el enlace Y dale caña Nos vemos en próximas transmisiones ¡Suscríbete!